Todo con uno en uno, coalición mundial contra fentanilo arma a Estados Unidos, suman 40 países. Fentanilo decomisado habría matado a 25 millones, es casi la población del Estado de México y la Ciudad de México. Balean al líder del partido verde en Morelos, fue un ataque directo, está muy grave. Tremenda corte por invalidar el plan B, afirma el presidente. Alianza PANFRI-PRD va con todo, para elegir candidatos revelarán método el lunes. Serenos, morenos y opositores, pide el INE a aspirantes. Y el calor a PANFRI, dice con agua que ya se acabó, pero el bochorno no me diga, sigue. Improbable recuperar cuerpos del subvergible, se fragmentaron con la inflación. Suscríbase a las redes sociales de Uro TV. Gracias.